¡Hola chicos! Estamos aquí, está para el Boxing. Aquí está el nuevo Funko Pop. ¡Hola! ¡Hostia, está bien! A ver, porque tengo que más comprar. Miren, aquí está. Spiderman. 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 Lo vamos a destapar. A ver cómo se ve, chicos. A ver. Chicos, pues... Estamos acá destapando el este. Miren, aquí está. El Funko Pop. Así es. Dice... Miren, así se ve. Así está en la caja. Por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Spiderman. Bueno, chicos, así es. Si lo metemos así, normalito en la caja. Sale así. Vamos a hacer... Estoy aquí haciéndole... Aquí... Miren, chicos. Aquí se está pegando. Aquí se pega. Aquí también, chicos. Aquí también, chicos. Híjole. Es el Spiderman. Lo vamos a meter en la caja. Lo vamos a meter en la caja. Y... Bueno... Y... Normalmente se destapa por acá. Entonces se destapa. Pero yo siempre... Lo destapo por acá arriba. Miren. Así es como se destapa para los coleccioneros que acaban de hacer. Así es como se destapa. O sea, lo que se destapa lo voy a ir arriba. Bueno, chicos. Hasta aquí dejó el video. Miren. Este es el Funko Pop 923. Y... Bueno, chicos. Hasta aquí dejamos el video. Y suscríbanse al canal. Denle like. Denle la campanita de notificaciones. Bye.